Se viene, tercera parte, vamos que se puede vencer a la PSU, mención física. Recuerde y comparte la información, comparte este canal, ya sea por YouTube, canal de YouTube Chile Class e Instagram Chile Yenda, vamos para ayudar a aquellos que están preparando su PSU. Vamos, dice 69, la tabla a continuación presenta rango auditivo de distintas especies, ya son ocho especies acá y rango auditivo, o sea, escuchan desde hasta la frecuencia en Hertz, ya dice un estudiante describe un rango auditivo de una especie en particular, ya eso es lo que hay que descubrir, dice de la siguiente forma, a pesar de que la especie humana puede escuchar sonidos asociados a frecuencias menores que esta especie, ya, la especie humana puede escuchar sonidos asociados a frecuencias menores que esta especie, el humano puede escuchar menores, mira, el del humano es el menor, ya, o sea, no, este no me da, no da mucho dato, a esta primera parte, dice esta supera las frecuencias mayores percibidas por los humanos, ya sea, cuáles son mayores, aquí sí, mayores de 20.000, ya, entonces, menor de 20.000 no sirve, esa se elimina en la rana, estamos hablando del humano, no es el humano, lo toman como referencia, 20.000 tampoco, tiene que ser sobre 20.000, ya, esa sirve, esa sirve, también sirve, todas las demás sirven, porque todas superan los 20.000, lo que te acaban de decir, ya, supera las frecuencias mayores percibidas por los humanos, o sea, sobre 20.000 tenemos entonces de aquí para abajo que funcionan, ya, y dice, sin embargo, tanto el murciélago como el perro pueden percibir frecuencias mayores que esta especie, entonces, si el perro toman como referencia 46.000 y el murciélago, entonces, tiene que ser de 40.000, de 120.000 para abajo o de 46.000 para abajo, esta es la referencia principal, inferior a 46.000, y cuál es el que funciona, el único, es el 45.000, y ese sería el conejo, ya, mira, esta pregunta es más que nada comprensión de lectura de la información que nos están dando en el enunciado, ya, podría haber sido un poco más clara, pero había que leerlo varias veces, en mi caso me pasó eso, para llegar a que era el conejo, ya, comprensión de lectura y análisis, ya, bueno, en definitiva descarte de datos, no, pero hay que leer bien el enunciado, 69 dedos, dice Tito, vamos, 70, 70, 70, vamos, una onda sonora se propaga desde un emisor R hasta un receptor S, ya, o sea, va de aquí para allá la onda, al observar las características de la onda en ambos dispositivos, ya, se determina que la longitud de onda es diferente a la recibida, o sea, acá hay un lambda y cambia el lambda acá, ya, pero recordemos que la frecuencia de una onda viajera, ya, que se va propagando, recordemos que la frecuencia siempre es constante, está el tiro como dato, puede que nos sirva para descartar alguna alternativa, y como son recíprocos, el periodo también es constante, ya, entonces, tenemos eso como información que nos podría ayudar, dice, ¿cuáles de las siguientes opciones es suficiente para explicar la situación descrita? Ya, ya, a ver, dice, la onda aumentó el periodo, no, fíjate, el periodo no cambia, así que el tiro es chavo, la onda no puede ser, dice, la onda cambió de dirección, el cambio de dirección no cambia el lambda, chavo, la onda aumentó la intensidad, la intensidad que tiene que ver con la amplitud, es como, acuérdense, les había dicho que es como el pariente, es como el primo lejano, el pariente lejano, como que nadie pesca, que no tiene, no, no cambia ni la frecuencia, ni el periodo, ni la longitud de onda, ni la velocidad, ya, eso tiene que ver más con la energía, entonces, la intensidad no tiene relación con la longitud de onda, fuera, la onda cambió el medio, si cambia el medio, te cambian varias cosas, cambia la velocidad, cambia el lambda, sí, esa puede ser, la onda se reflejó, no, la reflexión no cambia lambda, es la D, cambia el medio, cambia la velocidad, y si cambia la velocidad, ¿por qué? porque la velocidad, acuérdense, que es lambda por frecuencia, ya, la frecuencia se mantiene constante, pero si te cambia la velocidad, al cambiar el medio, te va a cambiar el lambda, esto, es la 70 de 2, Tito, sí, vamos, dice, ¿cuál es el gráfico que mejor representa cómo cambia el módulo de la fuerza eléctrica, fuerza eléctrica, fuerza eléctrica, fórmula de memoria, es la constante, carga 1, carga 2, partido por la distancia que separa ambas cargas al cuadrado, ya, entonces, como es una relación, mira, es fuerza partido por R, la fuerza en función de la distancia, pero como es un radio cuadrado, disminuye al inverso el cuadrado a la distancia, ya, entonces, en ese caso, el gráfico, disminuye, disminuye, no linealmente, sino que de esa manera, esos son los gráficos, no sé, puede ser fuerza, puede ser para la gravedad también, disminuye de esa manera, porque también está en el denominador la distancia al cuadrado, esa es, pues, 71, Tito, vamos, ¿qué tipo de funciones son esas? 72, vamos acá, dice, dice, ya estamos en las últimas, ya, vamos, dice, dos alambres rectilinos muy largos, paralelos entre sí, se ubican sobre un mismo plano, separado a una cierta distancia, de aquí a acá, ya, por cada alambre circula una corriente eléctrica en el mismo sentido, en la misma, igual de intensidad, entonces hay dos cables con corriente paralelo, hay una intensidad ahí, una corriente ahí, y acá también una corriente ahí, en el mismo sentido, los dos hacia arriba, ya, mira, hay una regla, hay una regla que tiene que ver con cables con corriente, fuerza entre cables con corriente, cuando hay dos cables con corriente, que apuntan para el mismo lado, cuando la corriente va en el mismo sentido, hay una atracción, ya, y cuando hay dos cables que viajan, cuyas corrientes viajan en sentido opuesto, hay una repulsión, esa es la regla, ya, cables con corriente, fuerza entre cables con corriente, funciona de esa manera, o sea, en definitiva, el acordarse de ese principio, de fuerzas entre dos cables con corriente continua, entonces tiene que haber una atracción, acá, a ver, vemos que, hay que recordar materia, a ver, pero, ¿qué te preguntan? dice, por cada alambre, ¿cuál de las siguientes acciones generaría una disminución en la fuerza entre ellos? o sea, ya, evidente que hay una fuerza de atracción entre ellos, pero ¿qué hay que hacer para que disminuya? como depende de la distancia, puede ser una alternativa, aumentar la separación entre ellas, sí, cambiar el sentido, no, no te va a cambiar la magnitud de las fuerzas, no, aumentar la intensidad, no, porque si la aumenta, te va a aumentar la fuerza, hay que disminuir, dice, para que genera una disminución, ¿no? genera un campo magnético paralelo, ¿no? genera un campo magnético, no, no, en el caso de los cables con corriente, no, no, no hay una relación directa con los campos magnéticos, aunque sí, tú puedes deducir la atracción, porque esto es una regla, porque esto es una regla de memoria, no más, que en este caso igual sirvió para, para entender, rápidamente, la interacción entre cables con corriente, ¿ya? ya, y, ah, ya, campos magnéticos paralelos no, no influyen en la, en la, tendría que ser perpendiculares, ahí sí, por eso que se eliminan estas dos últimas, ¿ya? por lo tanto, él sería, la más simplicita, mira, aumentar la separación entre ellas, generaría menor interacción entre ellas, entonces, 62A, vamos, que se puede, ya, ya, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas al comparar la fuerza eléctrica con la fuerza gravitatoria? ya, la fuerza eléctrica con la gravitatoria, sin leer la alternativa, ambas son atractivas, ya, ambas pueden, ya, atraer, ya, pero la fuerza eléctrica tiene la repulsión, por la repulsión eléctrica, y la frotación, que salta un papelito por repulsión, pero la gravedad, no existe la antigravedad, no existe la antigravedad hasta hoy en día, ni se ha descubierto, eh, posiblemente en unos años más se descubra, porque, eh, al parecer, hay una, hay tecnologías, según historias algo exóticas, ¿cierto? de quizás naves que, eh, pueden viajar de grandes distancias con, por el, solucionando el problema de la gravedad, pues con antigravedad, ya, pero hasta hoy en día, no, no se ha podido, eh, crear la, la antigravedad, generarla, no, por lo tanto, esa es una diferencia, dice, ambas fuerzas son de atracción y repulsión, no, la gravedad no es repulsiva, entonces, chao, sus magnitudes decrecen cuando aumenta la distancia, sé si, porque es dividido por R cuadrado, así que esa, esa es correcta, y la magnitud de la fuerza gravitatoria, es siempre mayor que la eléctrica, no, de hecho, es totalmente al revés, la eléctrica es mucho más grande que la gravitatoria, entonces, sería solo 2B, dimetito, si, 73B, espectacular, vamos, eh, 74, dice, 3 resistencias se conectan a una, vamos a ver un poquito acá, no, está bien ahí, es demasiado grande, ok, 3 resistencias se conectan a una fuente de poder, ya, esa, una pila, intensidad, eh, midiéndose la intensidad de corriente eléctrica, se zona en perímetro, en, en distintas secciones del circuito, mediante 4 amperímetros idénticos, como se muestra, entonces, ese marco 6 amperes, marco 3 amperes, 1 amperes y un, de un amperímetro que marca S, que no se sabe, de hecho, esa es la pregunta, ¿cuánto marca S? ya, mira, acá tenemos una corriente, la corriente que sale por la pila, que es la de 6 amperes, acá se bifurca, entonces, esa, más 3, o sea, esta corriente que está acá, más 3, te tiene que dar 6, entonces, eh, es fácil deducir, que 3 más 3 te da 6, entonces, esta corriente acá, que no la, no te la están preguntando, pero la vamos a anotar ahí chiquitito, 3 amperes, que es la que está aquí, vamos a suponer, que aquí hay un amperímetro nuevo, y mira, este ejercicio se saca por simetría, fíjate, mira, que tenemos, el 3 amperes, tenemos un amper, acá, entran 6, por lo tanto, aquí tienen que salir 6, porque fíjate, este es el mismo circuito, de aquí a acá, acá tienen que salir 6, entonces, 6 es igual a 3 más 3, por lo tanto, 3 más 3, te tiene que dar 6, o sea, en definitiva, esto vale 3, no hay que calcular nada, sino que solamente, por la ley de nudos, que la corriente inicial, es igual, a la corriente 1, o, o más la corriente 2, en el caso de una, de una bifurcación, por decirlo así, ya, entonces acá tenemos la corriente I, y se parte en 2, entonces en definitiva, la suma, ya, acá está la corriente I1, aquí está la corriente I2, y, y acá viene la corriente total, por decirlo así, está la corriente I, esa va para allá, y se bifurca en 2, esa es la ley de nudos, la ley de nudos, solamente sumar de intensidades, y esta aplica simetría, ya, y 3 es igual a 3, vamos, vamos que se puede, 3 dimetito, 74 C, vamos que se puede, y 75 dice, un profesor, afirma que, los alambres conductores, hechos de cobre, tienen una resistencia eléctrica, que depende de su longitud, ya, de su grosor, ah, la resistencia eléctrica depende, y aquí hay una, esa es la dependiente, entonces la resistencia eléctrica, omega, es la variable dependiente, variable dependiente, eso es una D, vamos, guaja, que dependen de estas cosas, ya, longitud, grosor, y la temperatura, ya, dice, si un grupo de estudiantes quiere determinar, experimentalmente, de qué manera la resistencia eléctrica, depende, o sea, nuevamente, la resistencia, la variable dependiente, de la temperatura, ya, dice, cuál de estos procedimientos, depende de la temperatura, entonces está asumiendo acá, que la temperatura es la variable independiente, porque tú le vas a dar valores arbitrarios, ya, entonces veamos que, a ver, medir la resistencia de varios alambres diferentes, de diferentes grosores, igual temperatura, igual temperatura, no, hay que variar la temperatura, así que, no puede ser la, medir la temperatura de alambres, de igual resistencia, y diferentes, diferentes longitudes, la longitud no es necesaria, la única que hay que estudiar, así que, está rara, medir la resistencia eléctrica de alambres, diferentes longitudes, igual temperatura, igual temperatura, y dijimos que eso no podía ser, porque había que variar la temperatura, chao, medir la resistencia eléctrica, de un mismo alambre, a diferentes temperaturas, esa está interesante, de hecho, resistencia, y temperatura, contiene las dos variables, y dice, medir la temperatura de varios alambres, es de diferentes resistencias, medir la temperatura de varios alambres, con diferentes resistencias, no necesariamente, diferentes resistencias, medir la temperatura, no, pues la temperatura, no hay que medirla, tú, tú propones la temperatura, lo que hay que medir, es la resistencia, así que la D es, esa es, 75 dedos, vamos, 76, 76, dice, respecto al efecto invernadero, es correcto que, a ver, dice, hace aumentar la temperatura superficial de la tierra, puede ser, se debe de solo actividad industrial, no, ¿qué pasó? se observa, únicamente, en la tierra, se observa únicamente, en la tierra, no, en Venus, existe, tremendo, efecto invernadero, y de hecho, el planeta, con mayor temperatura, temperatura superficial, temperatura superficial, que, mayor que Mercurio, ¿qué más se debe a la mayor, a la mayor superficie pavimentada, nada que ver, o se debe a la, a la mayor, a la mayor superficie pavimentada, las ciudades, nada que ver, de todas maneras, lo que más, puede propiciar, al reflejo de, no, 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 no implica, el tema del reflejo, lo que implica, el, es la capa de la atmósfera, que ahí se generan rebotes sucesivos, ya, porque podríamos hablar de los polos, los polos, una capa de hielo, que genera un enorme reflejo, que tiene que ver, el reflejo tiene que ver con el albedo, ya, pero, pero, el efecto invernadero se produce, que en la atmósfera, hay ciertos fenómenos, que producen, elementos como el CO2, que producen rebotes sucesivos, ya, ya, dice, es más intenso durante el invierno, que durante, es más intenso durante el invierno, que durante el verano, no necesariamente, las estaciones del año, no tienen una relación muy directa, con el, con el, con el efecto invernadero, se puede generar, se puede seguir, se puede produciendo en invierno, sin ningún problema, no, no es tan decidor, el, el, la estación del, las estaciones del año, esa es la clave, la superficie, que aumenta, la temperatura, superficial de la planeta, 76A, vamos, dice, cuál de las siguientes, como vamos en el tiempo, como vamos en el tiempo, sí, eh, cuál de las siguientes proposiciones, corresponde a una de las leyes, de Kepler, ya, eh, leyes de Kepler, las leyes, antes de ir a la alternativa, la ley de Kepler, son dos, la primera, o sea, son tres, la segunda y la tercera, la primera tiene que ver, con la ley, elipsicidad, de las órbitas de los planetas, ya, las órbitas de los planetas, son elípticas, ya, entonces, órbitas elípticas, órbitas, elípticas, la segunda, que el, el radio vector, o el, o la de los planetas, barren áreas iguales, en tiempos iguales, y la tercera ley de Kepler, cachai, de memoria no más, contenido de memoria, es la, una, que es una ley que relaciona, t cuadrado, el periodo orbital al cuadrado, es igual a una constante, por el radio, o la distancia, el semieje mayor, o distancia promedio, sol planeta, al cubo, veamos la alternativa, dice, la masa de los planetas, proporciona al cubo, nada que ver, la masa, nunca se habló de masa, en las leyes de Kepler, todos los planetas, son atraídos, no, la gravitación es de Newton, los planetas, describen un movimiento circunferencial, no, es elíptico, chau, el radio vector, o, el, la línea, sol, planeta, barre áreas iguales, en tiempos iguales, esta es una de las leyes, si, el periodo de rotación, de un planeta alrededor, es directamente, por ser al cuadrado, al, al radio de la órbita, no, es directamente, por ser al radio de la órbita, nada que ver ahí, es otra cosa, el dedo, es la segunda ley de Kepler, que la definió bien, 77 dedos, vamos que se puede, y, queda la, queda poquita, 78, dice, para un cuerpo que se encuentra, en la cercanía, de la superficie, de un planeta X, ya que hay un planeta X, un cuerpo que se encuentra, en la cercanía de la superficie, el cuerpo está ahí, ya dice, el sistema solar se mide, para un cuerpo, el sistema solar, se mide su masa, ya entonces, ya tenemos la masa del objeto, ya, se mide, la fuerza gravitatoria, la fuerza con que atrae, ya, a ver, fuerza gravitatoria, mira, la fórmula de la fuerza gravitatoria, es, masa 1, masa 2, la constante G, y, y partido por la distancia al cuadrado, ya, entonces, ya, aquí está, la gravedad, la, la aceleración de gravedad, en su superficie, o sea, en su superficie, sabes G, ya, tiene G, ya, dice, si el cuerpo, si ese cuerpo, va a otro planeta, ya, aquí vamos a poner un planeta Y, dice, ¿cuáles de las siguientes magnitudes físicas serían iguales en ambos planetas? ya, ¿qué dice? la aceleración de gravedad, ya, la aceleración de gravedad depende del radio del planeta, no necesariamente son los mismos radios en ambos planetas, por lo tanto, G no va a dar igual, chao, la masa, la masa es una propiedad, es una propiedad de los objetos, ya, entonces, la masa es la misma aquí en, y en, en otro planeta y en cualquier parte del universo, la fuerza gravitatoria va a depender de la masa del objeto, por lo tanto, si es otro planeta con otra masa, esa atracción va a ser distinta, puede ser menor, puede ser mayor, así que, no, la que sí se mantiene es la masa, la masa, 72b, dime, Tito, o sea, 78b, vamos, guaja, eh, quedan dos, quedan dos, vamos, dice, una esfera P, una esfera, una esfera P, eh, una esfera P de 500 gramos, de 500 kilos, ya, dice, atrae gravitacionalmente a una esfera Q, a una esfera Q, eh, de, la trae con una magnitud, o sea, ambos se atraen con una magnitud de 10 newton, entonces, acá tenemos 10 newton, estos son 500 kilos, el primer objeto, y, ¿qué te están, qué te están a preguntar? que te 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 te, dice, G es G, la constante de gravitación universal, o sea, en definitiva, hay que prenderse memoria, la fórmula, esta misma, ya, la vamos a hacer un coper pegar, ya, y, eh, dice, ¿cuánto vale la masa Q? vamos, entonces, hay que hacer un despeje, dice, la fuerza con que se atraen son 10 newton, G, es G, masa 1, 500, masa 2, no se sabe, vamos a poner, masa Q, no, la voy a poner, masa 2, no, M, masa 2, guaja, y, todo eso dividido por la distancia que las separa, están separadas por 100 metros, falta uno de ese dato, están separadas por 100 metros, pero esos son 100 metros cuadrados, y 100 por 100 son 10 mil, ahí está, entonces, falta notar acá que esa distancia, esa distancia de centro a centro, de centro a centro son 100 metros, 100 metros, entonces ahí ya tenemos completo todos los datos, y vamos despejando, pues entonces, esto, vamos a seguir acá, el, 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 ese pasa multiplicando, entonces, vamos a agregar un, esto queda con un cero más, vamos a agregar, ese cero ahí, el 500 va a pasar dividiendo, ya, entonces, vamos a simplificar los ceros, ahí, y 1000 dividido 5, ah, y el G también está multiplicando, pasa dividiendo, entonces, eh, 1000 dividido 5 son 200, y el G abajo, o sea, sería 200 dividido G, y eso sería igual a la masa 2, 200 dividido G, papá, papá, dime, tito, 79 B, 79 B, vamos, y la última, dice, en la siguiente figura, oye, este ejercicio está espectacular, miren, en la siguiente figura, ¿cómo estamos en el tiempo? ¿cómo estamos en el tiempo? dice 24, vamos, dice, en la siguiente figura, se representan dos ciudades, L y M, L y M, que se encuentran a 200 kilómetros de distancia, ya, de aquí a acá hay 200, claro, porque cada lado del cuadrado vale 50, 5, 10, 15, 20, ya, y 5 cuadrados, 1, 2, 3, 4 y 5, que son zonas que están debajo de la superficie, ya, superficie terrestre, dice, si un sismo se genera a 150 kilómetros, abajo, y el otro a 100, hacia abajo de L y M, o sea, el sismo se produce a 150, abajo de L, aquí está el sismo, ya, y, eh, pero no es que se, no es que se produzca el sismo, el, se detecta a esa distancia, ya, y acá a 100, entonces, mira, tú haces una, porque la, tú tienes todas estas posibilidades, o sea, no es que sea abajo, abajo, pero en todas direcciones, o sea, tú haces con un compás, o tú haces acá, porque tienes 150, de aquí a acá hay 150, hay 150 kilómetros, tiremos 150 a la derecha, y hagamos una, un segmento de circunferencia, mira, mira, mira que bello, entonces, todas estas son las zonas posibles, toda esa línea, ya, pero abajo de M, 100, y hagamos también una circunferencia, o un segmento de circunferencia acá, también de 100, porque de aquí a acá, 50, 100, y hagamos, ahí con un compás, la figura, ahora, la pregunta es, en el fondo, es la intersección de esas curvas, o sea, quiere decir que ahí, se produjo el sismo, en la zona 4, mira, oye, muy interesante, el ejercicio, entonces, de aquí se propaga el sismo, porque se detectó a 150 desde L, y a 100 de L, esa es la triangulación, para encontrar, los sismos, o los hipocentros, en, en, con lo que es, con lo que es, los sismógrafos y todo eso, entonces, el epicentro se ubica ahí, sobre la zona 4, por ahí fue el epicentro, no es en L ni en M, aquí fue el epicentro, el hipocentro es donde se origina el sismo, ya, entonces, ahí, acá, la triangulación, todo lo que explicamos recién, espectacular, está dentro de la zona 4, 80 dedos, vamos, entonces, terminamos, vamos a cerrar acá, por un poquito de seguridad, y oye, ve que es posible, es posible vencer a la PSU, y, no es algo que esté como tan alejado de la realidad, ya, así que, oye, un abrazo, mucha fuerza, mucho estudio, recuerde, lleve dulces, ya, porque la mente funciona mejor con glucosa, hace mayor, mayores procesos, mayor sinapsis, ya, lleve monedas de 10, recuerde que, le puede tocar la mesa coja, yo diría que, la mitad de las mesas están así, porque con el rato molesta, ya, no, no se esfuerza en querer dormir, en el sentido que, no salga de sus rutinas, en el fondo, ya, porque al final, puede terminar más desvelado, que, cierto, por la misma ansiedad, ya, así que, trate de descansar, propiolita, una buena dieta, no haga desorden alimenticio, ya, para que esté con la guatita sana, mañana y pasado, ya, vamos que se puede, un abrazo, pase el dato, suscríbase, apóyame ahí con esas suscripciones, o con los follows en Instagram, Chile Class en YouTube, y chileyenda, con Y, con Y, chileyenda, en Instagram, vamos que se puede, un abrazo, se puede, se puede vencer a la PSU, PSU, aah,